Por supuesto, está muy padre para disfrutar en familia, para entretenerse, para refrescarse, pero también hay que tener mucha precaución desde los pequeñitos hasta los más grandes. Y es que una mujer sufrió una lesión tras lanzarse desde unos tres metros de altura al río Ramos, en el municipio de Allende. Los cuerpos de auxilio tardaron al menos ocho horas en poder rescatar. Imagínense, ocho horas donde también, pues si ellos se exponen, hay que ahorrarles trabajo. Vamos a verlo. Por más de ocho horas, elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Allende realizaron labores de rescate para poner a salvo a una mujer con probable fractura en el tobillo izquierdo y a cinco acompañantes que excursionaban en el río Ramos. De acuerdo al reporte, la mujer identificada como Telma Priscila González Torres, de 22 años, se lanzó al agua desde unos tres metros de altura, resultando lesionada de su pie izquierdo, por lo cual fue imposible hacer el descenso. Mientras tanto, los acompañantes poco pudieron hacer, debido a que por la creciente, tampoco pudieron regresar al punto de partida, aunque dieron aviso a las autoridades. Desde la noche del domingo, Protección Civil del Estado y de Allende realizaron una caminata en el río y a cuatro kilómetros del punto de partida, fueron localizadas las personas en el amanecer de este lunes. Posteriormente, extrajeron a la femenina lesionada, utilizando equipo especializado y cuerdas para rescate en aguas. Ante la temporada vacacional y la creciente de ríos, tras el paso de la tormenta tropical Alberto, Protección Civil del Estado exhortó a las personas a no ingresar a cuerpos de agua si no saben nadar, si ha consumido bebidas alcohólicas o si la corriente lleva fuerza. Telediario, Víctor González Garza.